Un bizcocho de aprovechamiento 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 Así es que he decidido que hoy Que no había hecho ningún tipo de escampiñá Y últimamente me estoy portando muy bien Y estoy cocinando muy bien Sin que se me escapen cosas A mi alrededor ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues partir la manzana aquí Con esta tablita nueva que me he Agenciado ¿Veis? Una tablita más pequeña Y voy a partir la manzana Le voy a poner una manzana Ya veis De un tamaño pequeñito No hace falta llenar el bizcocho De un montón de manzana Pero bueno Hay que notar que lleve manzana Como siempre ya sabéis Yo estas cosas a gusto Y con cuidado Vamos a rallar ¿Vale? No sería la primera vez Que me rebano una uña Vamos a rallar nuestra manzana Y acto seguido Se la vamos a introducir En nuestro bol ¿Vale? Rallamos la manzana Bien Hemos introducido Lo que es la manzana Dentro de nuestra mezcla ¿Vale? Es una mezcla jugosa Ya de por si Ya vamos viendo Que nos va a quedar Un plum cake divino Bien ¿Qué es lo que he hecho? Voy a coger estos moldes Pequeñitos de plum cake Y los he rociado Con mi spray de aceite ¿Vale? No os lo he dicho Utilizando este tipo de harina ¿Vale? Una harina inglesa ¡Uh! Que veis Sabía yo Que la iba a fastidiar En algún momento De la conversación He caucido esta harina ¿Vale? La harina Que compré En el supermercado Más y más Que venden productos ingleses Bueno Por lo menos En el Más y más De Puzos Que como están Frente del Caxstone Collect Que es un colegio inglés Pues utilizar Venden un montón De productos ingleses De lo cual Yo me alegro enormemente Bien Compro este tipo de harina Con levadura Me gusta porque está Muy fina Muy bien Muy 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 bien Tamizada Y ya no se incorpora La levadura Lo único que hay que añadir Un poquito de sal Y punto Y ahora lo tenemos Aquí que estáis viendo Pues la segunda parte De la receta Y cual es Que vamos a poner Encima de lo que es Nuestra base del bizcocho Vamos a hacer un crumle Un crumle muy fácil ¿Vale? Con estas galletas Que me compré el otro día De la marca Santibere Sin gluten Sin lactosa Y de avena ¿Vale? Me las compré el otro día Y como no me emociona mucho Que queréis que os diga A mí las galletas Prefiero que las hagamos nosotros Tenéis un montón De tutoriales de galletas En mi blog Por favor Darle este tipo de galletas A los chiquillos Porque luego os tenéis Que comprar estas Y la verdad A mí no me hace mucho tirir Pero bueno Si un día te pillas por la calle Como me pasó a mí Y tienes hambre Pues tienes que recurrir a ellas ¿Qué vamos a hacer Con estas galletas? Vamos a darle Un poco de Vidilla ¿Cómo? Pues dándole Poniendo un poquito De almendras Poniéndole las galletitas Y un poquito De azúcar moreno Y todo lo vamos a triturar Pero eso va a ser En un momentito Primero voy a rellenar Lo que son los moldes No me apelotone Porque ya me estoy apelotonando Vamos a rellenar Lo que son nuestros moldes Acordaros de Ponerles bastante aceite Para que no se nos pegue Vamos a ir poniendo los moldes Podríamos haber puesto Os lo he sacado aquí Y no lo voy a poner Porque no soy Muy Ya sabéis Soy fan De los aromas Pero no soy muy fan De los aromas Es decir Cuando se tienen que poner Se ponen Pero no se abusa De ellos ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues yo No lo voy a poner Pero os lo voy a enseñar A vosotras Por si hay alguien Que quiere Oye pues mira Yo si que quiero utilizar Ese tipo de aroma Pues yo Se lo enseño El que yo compro El que más me gusta Y ella ya que decida Si lo quiere poner O no lo quiere poner Bien Como veis Nos hunde perfectamente Para nuestros cuatro Mueldecitos de plum cake Bien Os enseño Esto es un extracto De emulsión de almendras ¿Vale? Si queríais Podríamos haberle puesto Un taponcito ¿Vale? Un taponcito De emulsión de almendras Así que es verdad Que se nota bastante Pero a mi El aroma este de almendra Precocido Como le digo yo Prefabricado No Prefiero el aroma De almendra Que no sabrá mucho Almendra No Pero bueno No pasa nada Es para los niños Y a los niños Los sabores más neutros Les gustan más Así que sepan Quitar Un poquito de almendra Etcétera Ya me estoy enrollando Y nos quedan Muchísimas cosas Por hacer Bien Tenemos aquí Los moldes de plum cake ¿Vale? Los voy a colocar A un lado ¿Y qué es lo que voy a sacar? Voy a sacar Mi paquidora Mi trituradora ¿Vale? Nada más esta trituradora Me la compré en el Lidl Y va muy bien Sí, sí Bien Ahora la enchufaré ¿Qué voy a meter aquí? Pues voy a meter Un poquito de almendras moridas De estas que venden a grané En el mercado ¿Vale? Y lo primero que voy a meter Van a ser mis galletas Voy a trocearlas un poco Podríamos haberlas troceado A la manera que más me gusta La de Antriestrés Pero bueno No pasa nada Vamos a A poner unas cuantas galletitas Aquí A ver Ya está Lo primero que vamos a hacer Es triturar nuestras galletas Una vez tenemos trituradas Nuestras galletas ¿Veis? Las tenemos ahí perfectamente Trituradas Le voy a añadir A ojillo de buen cubero Un par de puñaditos De almendras Esto ya es opcional ¿Vale? A ojillo de buen cubero Vosotros le vais añadiendo Almendras Pero yo os recomiendo Que lo hagáis Y un poquito Que tengo aquí De mi azúcar moreno ¿Podéis utilizar azúcar de laquilla? Por supuesto Podéis utilizar azúcar de laquilla El azúcar que más rabiote A mí el moreno Me gusta bastante Para utilizarlo por encima No para adentro Sino por encima De los bizcochos Me gusta Porque da un tono así Un poco doradito Bien Ya sabéis Dónde guardo el azúcar Bien Cogeremos Y trituraremos Ya lo tenemos triturado La verdad es que la trituradora Va fenomenal Lo que nos sobre No se tira Se guarda en un tupper En la nebra Y cuando hagamos unas cupcakes Se lo plantamos por encima O en un yogur En un yogur Esto queda súper rico En un yogur de estos naturales Le ponemos un poquito de miel Y unos poquitos crumblers de estos Y queda fantástico Probarlo y veréis Ya me lo contáis en el blog Milicocinillas.com Bien Pondremos Esto prefiero ponerlo con la mano Pondremos por encima Así De nuestros plum cakes Y que es lo único que nos quedaría por hacer Pues lo único que nos quedaría por hacer Mirad que pinta Lo que vamos a hacer es meterlo en nuestro horno Y esperan aproximadamente unos 25 o 30 minutos De todas formas Hacéis la prueba del palillo Si los metéis Y veis que el palillo nos sale limpio Es que ya los tenemos Dejar que se hornean Y ahora venimos Y una vez apitado nuestro horno Los he sacado Aún están un poco tibios Hay que esperarse por lo menos Toda la noche Pero ya sabéis Que el tiempo apremia Y el sol se nos esconde Así es que yo he desmoldado dos ¿Veis? Están súper tiernitos aún Nos han quedado súper jugosos Mirad que pintaza No lo quiero manipular mucho Porque al final ¿Veis? Ya me lo he cargado Es que están aún súper tibios Lo único que tenemos que hacer Es con cuidado Lo voy a dejar así Y aprovecho el escenario Con las miguitas ¿Vale? Es sacarlos Mirad ¿Veis? Nos ha quedado Pero vamos Perfecto Aún está calentito Y colocarlos en el escenario ¿Y qué es lo que nos quedaría por hacer? Pues hacerle la foto Subirla al blog Y despedirme Hasta el próximo vídeo De milicocinillas.com Ya sabéis La lista de ingredientes En el blog Y si queréis suscribiros A mi blog A mi canal De Youtube Solo tenéis que pinchar En el corazón Y luego compartirme Compartirme con todo el mundo Me encanta estar en todas partes Así que lo mejor que podéis hacer Es compartirme con todo el mundo Bueno Un montón de besos Y nos vemos en la próxima receta Hasta luego